Hola, bienvenido, te habla Luz Sturgeon de lossturgeon.com y bueno, hoy seguimos con nuestras manualidades en foamy o goma eva, estamos trabajando todo, todo este mes con muchas cosas más bonitas para crear en goma eva. Hoy vamos a hacer este lindo bolso, seguimos haciendo bolsitos y hoy vamos a hacer este que es súper, súper fácil y te puede servir como para guardar cosas de tu cocina, de tu, no sé, recetas o los cupones del mercado, no sé, cualquiera de estas cosas te sirve para guardarlo, mira que bonito, este, si te gusta este video no se te olvide de darle me gusta y vamos a ver el paso a paso para que no te pierdas ningún detalle. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Bueno, espero que te haya gustado, que lo hagas en casa, que te sirva, que sea una idea buena que puedas implementar. No se te olvide de darle me gusta, suscríbete a mi canal y nos vemos en mi canal y nos vemos en el próximo video. Bye.